El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame, afirmó que el regreso a la coloración naranja en el semáforo epidemiológico está representando un duro golpe a la economía estatal. Señaló que la instrucción por parte de las autoridades de salud a la ciudadanía es que se quede en casa y esto se ha visto reflejado en las bajas ventas, considerando una situación crítica para todos los empresarios morelenses. Para todo el sector empresarial, comercial, de servicios del Estado, esto trae connotaciones complicadas debido a lo que se transfiere en el sentido de varias restricciones que tenemos que llevar a efecto, aparte de que la gente se restringe más en su casa por mandato o por la recomendación de salud en el sentido de que no salgan y que por supuesto no salgan a ser si no tienen algún tipo de actividad que hacer obligatoria, de tal forma que esto inhibe y afecta a la economía y por supuesto también asimismo tiene una circunstancia complicada para todos los que generamos economía. Conoce la información minuto a minuto en nuestra cuenta de Twitter, arroba 24 guión bajo Morelos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el Estado.